¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en el mágico pueblo de Trevelyn. Y los invito a que se queden sintonizados en este video porque no solamente vamos a conocer el pueblito de Trevelyn, sino que también vamos a ir a hacer varias actividades. Una de ellas es ir al campo de tulipanes. Trevelyn es un pueblito súper acogedor. Es de ese tipo de pueblos que a mí me encanta. Tiene una calle principal, un boulevard hermosísimo que es la avenida San Martín. Y acá la gente es amable como en ningún otro lado. De fondo se ven las montañas nevadas, pero completamente hermosas. Es un paisaje súper súper lindo. Es un pueblo súper tranquilo también. Es para caminarlo. Otro dato que les quería contar es que Trevelyn tiene mucha, mucha tradición galesa. De hecho tiene un café galés al que vamos a ir. Y el nombre Trevelyn significa Pueblo del Molino. La plaza principal de Trevelyn es completamente hermosa. De hecho es una de las más lindas que vi hace rato. Bueno, acá en Trevelyn hay dos museos. Uno está cerrado desde que empezó la pandemia y nunca volvió a abrir. Y el otro es el Molino Andes y Sia C por Ac. O Molino Andes. Museo del Molino. No sé, algo así. Yo sé que siempre les digo que no me gusta mucho entrar a museos, pero este museo la verdad que tenía ganas de venir. En la planta baja está toda la exposición de pueblos originarios. El museo cuenta toda la historia de esta región, digamos. Recomiendo muchísimo venir a este museo. Sale solamente 200 pesos. Está súper completo, súper bien armado. Es súper interesante. Así que punto para que tengan en cuenta cuando vengan. Es increíble lo viva y lo presente que está toda la cultura galesa en Trevelyn. Toda la cartelería tiene todo en español y abajo en galés. Y de hecho están todas las banderas argentinas y al costado la bandera galesa. Y hay dragones por todos lados. Es muy lindo y es muy, muy interesante. Y es muy particular también. Vinimos ahora a ver este edificio de acá que es la capilla Bartel. Fue la primera capilla en toda esta zona de culto galés. Seguimos caminando Trevelyn y ahora estamos en la costanera del pueblo. Por donde pasa acá al lado el río Persi. Ahora vamos a lo nuestro. Al campo de tulipanes. Llegamos al campo de tulipanes. Estoy muy ansioso por conocerlo y por mostrárselos. Es por acá. Me dijeron que hay un patio de comidas también. Igualmente yo me traje sándwiches. Acá atrás mío los hermosísimos campos de tulipanes. Es demasiado hermoso. Creo que lo más impactante de todo son los colores que tienen los tulipanes. Parecen, no sé, parecen de seda, de terciopelo. Son demasiado hermosos. La entrada salió solamente 800 pesos por persona adulta. Es demasiado, demasiado hermoso. Igualmente en internet y en las fotos parece como que el campo es mucho. Es mucho más grande de lo que realmente es. Pero eso no le quita lo extremadamente hermoso y pintoresco que es. Se lo súper, súper recomiendo. Así que también anótense el campo de tulipanes. Es una visita corta. No hay límite de tiempo. Yo creo que más o menos en media hora uno ya está. Es bordear alrededor el campo de los tulipanes. Ir sacándole fotos y demás. Aprovechen el lugar. Es únicamente en octubre. Y el mejor momento de octubre para venir son las últimas dos semanas. Es completamente hermoso. Además está bueno porque hay, como ven acá, cartelería informativa sobre los tulipanes, cómo funcionan, su composición, las variedades, los colores y demás. Así que la visita también es autoguiada. Lo que pasa es que además de los tulipanes, que son increíblemente hermosos, de pintura, hay un paisaje de fondo. Las montañas nevadas es demasiado hermoso. O sea, realmente parece sacado de una pintura. Bueno gente, ese fue el campo de tulipanes de Trevelin. Les comento, enfrente del campo de tulipanes hay un viñedo. No nos vamos a ir acá en este video, por supuesto. Pero para que consideren. Si vienen, también tienen el viñedo que se puede visitar enfrente. Lo que vamos a hacer ahora es ir a una pequeña reserva natural que se llama Cascadas Nant y Fol. Que hay cascadas. Están las Cascadas Nant y Fol. Así que, acompáñenme. Está a 4 kilómetros de acá, desde los campos de tulipanes. Lo vamos a hacer caminando. Vieron que yo tengo esas ideas locas. Bueno, esperemos llegar. En qué momento me pareció buena idea caminar en pleno mediodía, 4 kilómetros en subida, hasta las Cascadas Nant y Fol. Debería empezar a animarme a hacer dedo, a hablar con la gente y decirle, che, llévame, no sé, algo. Quiero que vean todo el camino que vengo haciendo. Yendo, bajando, pero falta poco. Gente, miren lo que encontré. Acá hay un caminito. Que si nos metemos, hay como medio un sendero armado. Que nos trae hasta acá. Y miren, miren esto. Hay un punto panorámico increíble. Medio peligroso, así que tengan cuidado. Y ese, perdón, me saqué la remera porque aprovecho que estoy en el medio de la nada. Y ese no es el único punto panorámico. Hay otro también, miren. Un hermoso descanso. Me quedé acá como media hora, literal. Pero bueno, vamos a seguir que estamos súper cerquita de las Cascadas. Está al revés. Bueno, leanlo al revés. Llegamos a las Cascadas Nant y Foll. Así que vamos a chusmearlas. Empezamos el sendero de la Reserva. Son 500 metros. Y atrás mío tenemos el primer salto. Se llama Salto La Petisa. Acá hay un pequeño mirador. El paisaje es extremadamente hermoso. Realmente, si andan por acá, no se pierdan esta pequeña Reserva Natural Nant and Foll. Anótenselo también, por favor. Atrás mío, el salto Las Mellizas. Como verán, son dos. Esta más chiquita, este salto es más alto. Completamente hermosas. Y acá atrás mío, allá, ahora se las voy a mostrar bien, tenemos a la Cascada La Larga. La Cascada más grande y más imponente de toda esta Reserva Natural. Bueno, la entrada de la Reserva sale 300 pesos. Y tiene baños muy lindos y muy bien higienizados. Tiene proveeduría donde venden sándwiches, venden aguas gaseosas, tiene mesitas. Está todo muy bien equipado, la verdad. Un sendero, un mirador de dificultad media. Chicos, a esta altura, dificultad media para mí no es nada. Mentira, después me estoy muriendo. Mierda, este sendero. Estamos en el mirador de la reserva Nand and Fall Perdón que les diga siempre lo mismo Pero es demasiado para mí Demasiada belleza, demasiado hermoso Vamos a seguir camino porque hay más para ver todavía en Trevelin y alrededores Nuestro próximo destino es el viejo Molino Harinero Es un viaje al pasado, vamos a conocerlo Gente, ya estamos en el Molino Harinero Tiene mucha historia este lugar El lugar es completamente hermoso Está lleno de flores, mucha vegetación, muy verde y con una vista increíble de las montañas Como en todos lados acá en Trevelin Esto es como un museo histórico donde te explican un poco el origen de toda la tradición galesa Por lo menos desde la parte de vista productiva de los Molinos Harineros que había en el pasado Les explico un poco cómo es la onda Sale 550 pesos la entrada El lugar es muy lindo y lo que busca es recrear todo lo que fue la tradición galesa Y te explica toda la historia Por qué los galeses vinieron a la Argentina Por qué a la Patagonia Por qué a esta parte de Chubut Qué se busca hacer con este lugar Es muy interesante si les gusta la historia Y si les gusta un poco ver esta clase de cosas Como verán está en el medio de un hermosísimo paisaje Pero tenemos que seguir camino Porque todavía hay más cosas que hacer en Trevelin Así que vamos Bueno gente estamos de nuevo en el pueblito de Trevelin Estamos en una casa de té que se llama Night Maggi Es una casa de té galesa Me la recomendaron muchísimo Así que vamos a tomar algo Riquísimo Se los voy a mostrar Es increíble Vamos a disfrutar de esto Y ya les estoy recomendando este lugar Todo una delicia Extremadamente abundante Todo lo que vieron que comí Sale 1500 pesos No es nada La calidad es excelentísima Y la atención es bastante buena Uy como refrescó repentinamente Ahora que cayó más el sol Bueno gente Hasta acá el video de hoy Esto fue Trevelin Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Los invito nuevamente a que se suscriban al canal Y nos vemos en el próximo video Besis Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video